Hielo en escama, fase 1 Buenas los guachín Maestro Cerati, ¿dónde está? Ya está conmigo ¿Dónde está? ¿Qué pasa maestro? ¿Qué está? 30 segundos de la máquina encendida 24, 25 nomás Ya tiene un kilo de hielo Un kilo de hielo por 25 segundos Maestro Cerati Hay que ver los kilovatios que está consumiendo Eso 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 Excelente Excelente ¿Qué? Excelente Excelente Excelente